El 30 de junio, Pablo Longueira y Andrés Salamand se enfrentarán en las primarias presidenciales de la Alianza para decidir quién será el candidato único del oficialismo en la papelita definitiva, la que realmente importa, la del 17 de noviembre. Y a menos de dos meses de aquel proceso eleccionario, una encuesta realizada por el diario La Segunda y la Universidad del Desarrollo ya muestra un empate técnico entre ambos candidatos. Vamos a analizar de estos temas, de cómo se está desarrollando la campaña. Estamos junto al alcalde de Las Condes, pero a la vez generalísimo de la campaña de Pablo Longueira, Francisco de la Masa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, alcalde. Gracias por la invitación. Alcalde generalísimo, ahí lo dejamos como generalísimo por mientras, ¿no? Sí, sí. Pedí una suspensión de mi función de alcalde y estoy 100% dedicado a organizar la campaña. ¿Cuántos días llevan? Seis días. ¿Y qué tal el aterrizaje? Bueno, mira, obviamente los plazos son cortos, pero estoy contento porque creo que lo que hemos avanzado es bastante. Tenemos un tremendo mensaje, una bajada de este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje por un Chile más justo. Yo creo que esa es la demanda ciudadana en general, en su contexto. Pero hay dos variables que son importantes. Para tener un país justo, un país justo necesita crecer. También necesita desarrollar políticas de inclusión social. Entonces, por ahí están las bajadas que estamos desarrollando en función de las propuestas. Ya Pablo Longueira ayer hizo dos. Una, en su gobierno va a crear un CERNAC dedicado a la educación. Claro. Y otro, dedicado a la salud, cosa que me parece muy bien porque van en la línea de la inclusión social. ¿Qué significa esto del Chile más justo? Que es un concepto donde caben muchas cosas, digamos, si puede ser más específico, hacia dónde se apunta realmente con ese Chile más justo. Mira, básicamente es un contrapunto a la igualdad. Ajá. Porque lo que nosotros creemos y pensamos ha tenido que ver con el desarrollo de los últimos 25 años, en que hoy día la concertación un poco reniega de eso. Como que pretende decir que ellos o no han sido parte o no les ha gustado, al revés. Nosotros creemos que este proceso de 25 años de Chile es un proceso, sin duda, donde el país ha progresado. Pero lo que falta, y nosotros vemos que el reclamo que hay en la calle, con todas estas demandas ciudadanas, un poco por desorientación, de tener un objetivo claro respecto de para dónde vamos en una próxima etapa, tiene que ver con eso. Con medidas que tengan que ver con la justicia. La justicia es lo que asegura el orden social, la paz social. ¿Hay un desmarque ahí de lo que traía como campaña Lorenz Goldborn, que él ponía el énfasis en el mérito, su operación personal, o se complementa? Yo creo que, a ver, es un complemento. Lo que pasa es que para nosotros la inclusión social, con las oportunidades por un arte, no es suficiente. Hay un tema que es importante y que en estas sociedades que empiezan o que pretenden llegar al desarrollo, hay una parte menor de la población que, aunque tenga oportunidades, no logra subirse al carro del desarrollo. Y desde ahí que se necesitan mayores políticas de inclusión social. Por ejemplo, alguien que nadie dice, en la educación pública municipal gratuita, un 40% de los niños tiene severos problemas de aprendizaje. Obviamente, no tiene que ver con la calidad de los profesores. Tiene que ver con otras profesiones que, de alguna manera, tienen que estar presentes para que esos niños entren en la capacidad de entendimiento, de la lectura, que es básica, para poder entrar en la era del conocimiento. Hoy día eso no se aplica, se obvía. Entonces, hay áreas de la educación que son fundamentales, especialmente para los sectores socioeconómicos de menores de ingreso, porque en un sector alto, cuando tú estás en un colegio privado y tienes un hijo con algún tipo de problema, bueno, a ti te llaman como padre, apoderado, familia, y te dicen que se encargue de solucionar eso. Uno lo hace con las herramientas que tiene por fuera, con psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, clases particulares, etc. Depende del tipo de dificultad que sea. En este caso, la educación pública, gratuita, que es la municipal, no lo tiene, y ahí se genera una condición de aislamiento, de rezago, que no se resuelve. Muchos casos muy concretos, por ejemplo, como los que vemos a veces con cizarros, para ejemplificar un caso muy concreto, un niño de 10 años que empezó a delinquir, es precisamente porque aquellos niños que van quedando marginados al sistema, porque no entienden, terminan en la calle. Y la calle los absorbe, obviamente, con todo el significado que eso tiene. Y ese niño, como un ejemplo de muchos otros, ¿tiene que ver con un sistema que es injusto o que es desigual? No, tiene que ver con un sistema donde no se han desarrollado políticas de inclusión social. Y obviamente en la justicia está el desarrollar ese tipo de políticas, porque yo creo que el país, con los niveles de desarrollo que tenemos hoy día, y si logramos seguir creciendo, porque por eso es importante el crecimiento, como uno de los planes fundamentales de la justicia, porque solo con crecimiento se puede seguir entregando, de alguna manera, herramientas para que las personas cada vez más estén en este carro del desarrollo, del progreso. Señor de la Maza, Pablo Longueira acuñó un concepto que fue bien polémico en su momento, el del relato. ¿Cuál es el relato que tiene Pablo Longueira en su campaña y en su eventual o proyectado gobierno? Es muy importante, Un Chile Justo. Es un relato muy potente, muy concentrado. Cuando tú le dices a la gente que tu gobierno se va a centrar en una política de hacer energía total, en hacer del país lo más justo posible, tú avanzas en salud, por ejemplo, en educación, en una serie de eventos, en la legislación laboral. Todo lo puedes concentrar en dar ese mensaje. Y por lo tanto la gente puede entender, y yo creo que cualquier persona bien nacida, lo único que quiere es precisamente eso. Lo que hoy día se reclama, y por eso algunos dirigentes políticos de alguna manera se confunden, incluso culpan a lo que se ha hecho en los últimos 25 años de que tengamos el país que tenemos hoy día. Cuando en realidad, gracias a lo que hemos hecho en 25 años, que es un tremendo esfuerzo de toda la clase política y especialmente de los gobiernos, tenemos el país que hoy día lo importante es saber cuál es la etapa que viene. ¿Y cuál es esa etapa? Por supuesto que la etapa que viene tiene que ver con un país más justo. Aplicar políticas de justicia. Siempre la justicia es un tema sobre el cual se puede debatir menos, en el sentido de que tú buscas lo que equilibradamente necesita cada uno, es darle a cada uno a cada uno lo que se merece. O lo que necesita más que lo que se merece. ¿Y aquello que necesita, cómo lo definimos? ¿En función de qué? ¿Quién determina qué es lo que necesita cada uno? Bueno, eso es parte de lo que se define y se desarrolla en un ministerio social, por ejemplo. Cuando hablamos de educación, la definición de lo que necesita cada cual, tiene que ver con las universidades, con los montos que tiene que pagar, con la calidad de la educación, con muchos factores, de alguna manera que hoy día tienen que estar fiscalizados. Por eso la herramienta de tener una superintendencia de educación superior, por ejemplo. O el CERNAC. O el CERNAC de la salud, o el CERNAC de la educación. Porque el CERNAC financiero que prometió este gobierno, que cumplió y que está en desarrollo, ¿qué es lo que hace? Es precisamente buscar grados de justicia entre los prestadores del sistema financiero y quienes reciben esos recursos. Pero ahí me queda una duda. ¿El CERNAC no actúa, digamos, luego de que ya se comete un abuso de parte de algún actor del sistema? Por supuesto, pero... ¿No es mejor corregirlo desde las bases, desde el punto de vista de los cimientos de ese sistema, del sistema educativo, por ejemplo? Pero, a ver, lo que pasa es que cuando tú tienes un sistema en funcionamiento, jamás vas a partir de cero. Entonces, cuando hablamos de por un Chile más justo, precisamente es introducir políticas públicas que tiendan a eso, que lleguen a eso. Hoy día tenemos un sistema educacional funcionando, o un sistema de salud funcionando, o un sistema de educación. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es ajustarlo a niveles de justicia donde todos sintamos que estamos contentos, de alguna manera, o tranquilos, entre lo que nos entregan y lo que nosotros queremos y pagamos. En el fondo, mi pregunta era que no es necesario mejor hacer esos ajustes en vez de tener una institución o un CERNAC de la educación o de la salud, por ejemplo, que reaccione a un abuso que ya se cometió. Pero lo que pasa es que los ajustes son de carácter permanente. O sea, tú no ajustas en un solo elemento. Siempre tienes que estar controlando... El perfeccionamiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque un país en desarrollo siempre va a ir agregando elementos nuevos, tanto en educación, por temas tecnológicos, por demanda ciudadana. Por lo tanto, el tener un servicio que vaya permanentemente fiscalizando, que las aplicaciones o las ofertas sean adecuadas, me parece que es lo que corresponde más que hacer un ajuste, por ejemplo, de tener hoy día educación gratuita. La educación gratuita es una, yo diría, algo que es cierto que existe en algunas partes del mundo, pero no es posible de masificar con realismo. ¿Y progresivamente tampoco? Porque no focaliza bien. Lo importante de educación es poder ayudar económicamente y regular también, por supuesto, las tarifas en función de la calidad que se entrega, pero principalmente ayudar a quienes no pueden acceder por razones simplemente económicas. Señor de la Maza, usted fue un activo participante de la campaña del 99, Joaquín Lavín. ¿Qué paralelo puede hacer entre aquel momento político y aquella elección presidencial con la de hoy? ¿Ve algunas similitudes? Bastante, pero en una etapa distinta. O sea, en el año 99, me acuerdo yo, perfecto, 98, 99, había bastante desorientación también en el país. Incluso había algunos que pensaban que se iba a hacer un gran retroceso si llegaba a lados al gobierno. La derecha planteó en algún minuto, estaba en esa época Pinochet detenido en Londres, planteó en algún minuto asociarse con la democracia cristiana, siempre la democracia cristiana, al igual que ahora. He visto algunas declaraciones también completamente erradas de renovación nacional en torno a la democracia cristiana, como si fuera un salvadía permanente. Yo creo que el salvadía, al igual como fue en esa época, es hoy día. Es tener una visión de ahí para dónde vamos. Como en esa época, Joaquín Labín propuso, y lo hizo en un programa de televisión, invirtió la pirámide del CEP en función de las demandas ciudadanas versus lo que hablaban los políticos. Dijo, mire, los políticos hablan desde una pirámide invertida. Entonces hay que dar la vuelta y hacerle caso a gente y orientar lo que significan los problemas en esa época principales, concretos, como la salud, la educación, son los mismos de ahora. La diferencia con ahora es que esos problemas ya están plasmados en la sociedad y en la política. El punto es que las soluciones todavía son de una calidad tal que la ciudadanía sigue reclamando, pero ya en una etapa distinta. En una etapa donde, obviamente, lo que se pretende no es cobertura, por ejemplo, en el caso de la educación. Lo que pretende es regular adecuadamente, es justicia en ese sentido. Ahora, ¿qué tan trascendente es esta elección, creo usted, esta elección presidencial, la de este año, la del 2013, para el futuro de Chile? Bueno, yo creo que esta debe ser, junto con la del 99, la más trascendente, precisamente porque Chile está en un lugar muy expectante del desarrollo y no es irrelevante qué políticas públicas y con qué mirada enfrentemos los próximos años. Si es una mirada de que lo que hemos hecho para atrás está todo mal y hay que hacerlo todo de nuevo, obviamente yo creo que eso nos va a conducir a un estancamiento, incluso más, a una situación donde podamos hacer un gran retroceso. Entonces, la relevancia de la elección está cómo uno puede enfrentar y decirle a los chilenos, de alguna manera, bajo alta responsabilidad, qué es lo que necesita este país por los próximos 20 años. Ah, porque, obviamente, construir un país justo requiere, probablemente, mucho más tiempo que invertir las prioridades de los políticos hacia las prioridades de la gente. Ahora, señor de la Maza, la diferencia también respecto a aquella campaña de la del 99 es que la centro derecha viene saliendo de un gobierno, volvió al poder y ahora está buscando una reelección. ¿Cuánto le ayuda, precisamente, en ese objetivo, en el de lograr que Andrés Salamán o Pablo Longueira, en su caso, sean presidentes, ¿cuánto les ayuda el haber tenido este gobierno, el de Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que bastante, porque la gente tiene que valorar, de alguna manera, que la tasa de crecimiento de este gobierno, que la tasa de desempleo, el alza de los salarios, no solo la tasa de desempleo, el alza de los salarios, ha sido y ha permitido ajustar el país. Obviamente, nosotros asumimos este gobierno con un terremoto, probablemente, uno de los más grandes de la historia, luego el más grande de la historia de Chile en cuanto a afectación de población, porque, si bien es cierto, el de Valdí, en el año 60, fue un poco más grande, en magnitud, pero había menos gente afectada. Hoy día se afectaron tres regiones de Chile y eso concentró mucha energía en la partida de este gobierno. Entonces, es un gobierno que ha sido muy eficiente. ¿Pero sin relato? Muy eficiente. Pero yo creo que le ha faltado, precisamente, relato, y seguramente eso es lo que tiene el desconcierto hoy día, de que algunos quieran volver hacia atrás y otros crean que con la sola eficiencia se puede soñar o decirle a los chilenos para dónde vamos. La eficiencia no es patrimonio de la derecha. Obviamente, la izquierda también podría hacerlo, pero distinta es la mirada, porque una mirada centrada en lo justo es completamente distinta a una mirada centrada en la igualdad. Además, yo he visto algunas cosas que la voy a decir porque me parece que algunos han mencionado que por el hecho de cobrarle más impuestos a los que tienen más, eso permitiría que para todos sea gratis porque se cobra en el impuesto. Pero ahí es donde está la diferencia de fondo desde el punto de vista ideológico, porque eso significa transferirle, de alguna manera, y eso es lo que se está diciendo, más recursos al Estado para lograr eso. Y sabemos que el Estado, por muy eficiente que sea, es un muy mal asignador de recursos. Por lo tanto, mientras más recursos tiene, más caro nos sale a todos como país. Y ahí está la importancia... Hoy parece que ha sido exitoso en esa materia. ¿Quién? Países que tienen altas tasas de impuestos y que han servido hacer del Estado una entidad eficiente para administrar esos recursos. Pero eso no es tan así porque los países dones en general tienen poblaciones muy pequeñas, son países que tienen niveles de riqueza en relación a la cantidad de habitantes muy alta, pero nosotros no tenemos esa condición igualitaria, niveles de responsabilidad distintos. Y no nos olviden que nosotros somos un país latino, no sajón. Y obviamente los sajones son diferentes. ¿Son diferentes en qué sentido? Que son mucho más responsables cuando uno va a un país sajón, por ejemplo. El respeto que hay por los deberes es equivalente al respeto que hay por los derechos. Y hoy día nosotros vemos un país que tenemos mucha demanda sobre nuestros derechos, pero poco respeto por nuestros deberes. Ahora, señor de la masa, volviendo al tema político y ya se nos queda el tiempo, pero para cerrarlo. Hay una declaración hoy de Andrés Alamán en la que él dice que siente mayor sintonía política o un mejor complemento político junto a Pablo Longueira. Sin embargo, esas declaraciones parecen un poco disonantes respecto a la suya, al análisis suyo sobre la campaña de Andrés Alamán, que dice que no le ve mucho contenido. No, no, no. A ver, yo quiero aclarar eso porque realmente llama a confusión. Cuando yo digo que la campaña nuestra tiene mucho contenido, lo que estoy diciendo es que lo que nosotros estamos proponiendo a Chile no se agota en la elección. Uno puede seguir vendiendo eso hasta que se logre. Por eso es una propuesta para los próximos 20 años. Lo fue en el cambio cuando nosotros dijimos que tenemos que, como clase política, invertir las prioridades, pasar de lo extremadamente político a necesidades de la ciudadanía. ¿Eso se agotó por qué? Se agotó porque hoy día la clase política se hizo. El punto es que, para adelante, no solo hay que dedicarse a entender o a captar o a las preocupaciones o las prioridades de la gente, sino que hay que construir un Chile con esas mismas prioridades, pero con niveles de justicia mucho mayores. ¿Lo que no ha hecho Andrés Alamán, según usted? Bueno, lo que no ha proyectado Andrés Alamán en su campaña, que es distinto. No es que no lo haya hecho, no lo ha hecho nadie. Estamos nosotros ofreciendo, proponiendo algo al país que nadie lo ha hecho. ¿Se puede trabajar de todas formas, después del 30 de junio, complementando ambas cosas? Bueno, desde luego va a tener que ser así. La primaria es una fase donde la alianza va a designar su candidato presidencial al 11 de noviembre quien va a competir con quien gane la primaria de la concertación y algunos otros candidatos que entiendo que también se van a inscribir adicionalmente. Y esa es la recta final donde uno tiene que afinar el programa de gobierno, tiene que tenerlo propuesto para el 17 de agosto, el día de la inscripción. Y eso lo haremos en conjunto. Lo que sí nosotros creemos es que nuestra apuesta de Chile para el futuro es muy superior y además está a una altura superior incluso que la propuesta que está haciendo la concertación. Es más sólida, más contundente y más responsable. Señor de la Maza, le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile para analizar estos temas. Muy amable. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes los invitamos a una pausa. Pronto volvemos para seguir revisando más informaciones acá en CNN Chile.